Mire, estudiantes de la FESA Catlán tomaron las instalaciones allá en Naucalpan para exigirle a las autoridades erradicar el problema de las chinches en el plantel. Fer Cruz, tú te encuentras en esa zona, muy cerquita de los Alcanfores, allá, muy cerquita de los Remedios de San Mateo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, pues el problema de las chinches ya llegó a esta facultad del Estado de México. Y es que bien, ya lo mencionabas, el día de ayer un grupo de alumnos de esta facultad pues decidió tomar las instalaciones para exigirle a las autoridades precisamente erradicar ese problema de las chinches. ¿Por qué? Porque dicen que ellos sí se han percatado que hay algunos alumnos que efectivamente han presentado algunos malestares, algunas ronchas y que incluso, pues bueno, esto preocupa. ¿Por qué? Porque las chinches brincan de persona en persona y pues bueno, esto pone en riesgo a toda la comunidad universitaria y no solamente a los estudiantes, sino que a las familias porque se las llevan. Por eso le exigieron a la Máxima Casa de Estudios pues que fumigara. Accedieron precisamente las autoridades, acordaron fumigar las noches del miércoles, jueves y viernes. Pero esto no les pareció a algunos alumnos. ¿Por qué? Porque dicen los químicos se van a quedar en las aulas, son lugares cerrados y eso nos puede perjudicar en la salud. Tuve la oportunidad de platicar con alguno de esos estudiantes que tomaron las instalaciones. ¿Pero qué te parece que sean ellos? ¿Quién o no haré lo sucedido? Pues como no querían hacerlo, se les solicitó que abandonaran las instalaciones de la dirección de la escuela y pues en ese momento se declaró el paro y comenzamos a evacuar a todos los compañeros y a los profesores de manera muy respetuosa. Ellos están diciendo que entramos con violencia y que así mismo fue como sacamos a los profesores y a los alumnos y eso es mentira. Y ayer por la noche cuando ya estábamos dando nuestro primer rondín nos encontramos a la empresa que venía a fumigar. Ellos nos dieron una entrevista misma que se hizo pública en los grupos de Facebook en donde nos explicaban cómo se iba a realizar el proceso, los productos que se iban a utilizar, las partes que iban a fumigar el día de ayer. Y posterior a eso se metieron a las instalaciones y como 15 minutos después salieron y dijeron que no los habían dejado trabajar. Entonces lo seguimos, nos dieron otra entrevista y nos dijeron que solamente con las que ellos iban en ese momento les dijeron que se cancelaba y que ya no se iba a llevar a cabo la fumigación del día de ayer. Desconocemos y les dieron una instrucción para los siguientes días como hoy y mañana. Y por lo tanto pues en este momento estamos digamos en un paro indefinido hasta que las autoridades no se pronuncien al respecto. Si ellos dan una solución en el transcurso de lo que queda del día de hoy o el día de mañana, pues... Ya los escuchamos, dice nosotros estamos dispuestos a entregar las instalaciones. De hecho, me acaban de informar, dicen si el día de hoy llegan precisamente, llegamos a este acuerdo solamente de que fumiguen el fin de semana. Mañana mismo entregamos las instalaciones para que puedan fumigar todos los salones, principalmente la sala de cómputo que es donde se concentra mayor calor y donde han visto precisamente estas pequeñas chinches. Y dice, el fin de semana estaría libre, estarían realizando las demás fumigaciones y ya el lunes regresamos a clases. ¿Por qué? Porque están suspendidas, ya lo están viendo en las imágenes. Entonces, colocaron precisamente algunas butacas mobiliario de los salones para impedir el acceso, pero están, dicen ellos, de manera pacífica. Estamos dialogando con las autoridades y en caso solamente de que se cumpla nuestro pliego petitorio, el lunes podríamos regresar a clases. Bueno, Fer, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, pero bueno, pues no hace mucho sentido. Veíamos, vaya, viendo la dinámica de cómo puede moverse una, pues, un bichito con las características de esta chinche, era mucho más natural lo que está ocurriendo en Ciudad Universitaria, ¿no? El campus es un mismo campus, aunque lo separan de los 200, 500 y hasta algunos otros metros más, pero es la misma comunidad que está ahí y que puede ir de una facultad a otra. Pero ya está la FESA Catlán, que es un predio gigantesco para quien no lo ubique, es grandísimo. Hay campos de fútbol americano, hay campos de fútbol, hay una parte, entras por dos partes, por la López Mateos y por la parte de Alcanforo. O sea, es muy grande. Veremos qué es lo que ocurre y que esto no se empiece a utilizar, Fer, como un pretexto, ¿eh?, para otras cosas de los propios grupos que hay en estas facultades. Así es, ya lo decían los alumnos. Nosotros, pues, estamos dispuestos a entregar las instalaciones, porque se especulaba de que habían entrado con violencia. Dicen, no, precisamente nosotros dejamos ingresar, nosotros estamos esperando nada más que fumiguen el fin de semana y ya el lunes pues regresamos. Qué bueno. Pues ojalá así sea, ¿eh? Ojalá así sea. Y que no se involucran otros agentes o otros intereses en esto que ocurre ahí en la UNAM, en particular en la FESA Catlán. Gracias, Efer, cuídate mucho. Quedamos pendientes, muy buenas tardes. Hasta pronto, que estés muy bien. Bueno, pues vemos una.